Por primera vez, México vive una verdadera democracia Delfina Gómez. Saludos a todos nuestros suscriptores. Esperamos que estén disfrutando de nuestro contenido. Les recordamos que se suscriban a nuestro canal de noticias para estar al tanto de las últimas novedades. En esta ocasión, queremos informarles sobre las declaraciones de Delfina Gómez, futura gobernadora del Estado de México, quien destacó el avance hacia una verdadera democracia en México y el papel fundamental del pueblo en la transformación del país. Durante su discurso en el acto del quinto aniversario del triunfo del pueblo, Gómez resaltó que estamos viviendo por primera vez en México una verdadera democracia, que representa la victoria de aquellos que fueron humillados y durante mucho tiempo invisibles. La gobernadora electa reconoció al presidente Andrés Manuel López Obrador y agradeció a todos los ciudadanos presentes en el Zócalo, ya que su participación, confianza, compromiso, organización y unidad fueron fundamentales para lograr este gran triunfo. Gómez enfatizó que el pueblo mexicano ha dejado atrás el individualismo impuesto por la era neoliberal y que es hora de trabajar unidos, entendiendo que no es necesario comprometerse con prácticas corruptas para avanzar. La corrupción debe quedar en el pasado. Es importante destacar que el despertar ciudadano que llevó al triunfo hace cinco años debe seguir renovándose y refrescándose. Gómez señaló que próximamente se sumará una nueva gobernadora al movimiento, por lo que hizo un llamado a no dar ni un paso atrás. En conclusión, debemos recordar las palabras de Francisco Villa, quien dijo que México debe ser gobernado por alguien que ame a su tierra. Además, es fundamental tener presente la enseñanza presidencial de que el poder solo tiene sentido cuando se utiliza para ayudar a los demás. La transformación de México continúa, a pesar de los retos enormes que enfrentamos. No podemos detenernos, al contrario, debemos acelerar el paso, ya que el país se encuentra en un momento clave. Agradecemos su atención y los invitamos nuevamente a suscribirse a nuestro canal de noticias para recibir más actualizaciones sobre este tema y otros de interés. Gracias por su apoyo y nos vemos en nuestro canal de noticias.